Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de la Carrera de Administración de Empresas trabajan en la Expoferia con el objetivo de continuar luchando por sus metas, ya que algunas de estas personas son víctimas del conflicto armado y mediante esos mecanismos esperan salir adelante y ayudar a sus familias. En esta oportunidad se conocen historias de desplazamiento. Mis padres salieron por desplazamiento forzado y pues perdimos aún todo, venimos de una circunstancia muy difícil, de escasez, de dificultad, llegamos acá sin casa y pues el gobierno nos colaboró con la casa, con la vivienda, nos ha ayudado mucho. Y pues principalmente yo pude entrar a la universidad, que pues esa es mi mentalidad, ser una empresaria y pues gracias a Dios, junto con la universidad y la cooperación alemana, hemos estado en un proceso y pues todo eso me ha ayudado a permanecer acá. La historia de nosotros como victimizantes nace por parte de mi papá, el cual al realizar una unión de cables en el campo de agricultura, recibe un impacto de quemadura en su pierna izquierda, el cual le generó pues impedimentos para poderse desarrollar en ese momento, entonces por eso somos victimizantes del conflicto. Productos con un toque diferente y con altos estándares de calidad para que la comunidad en general los disfrute. Hoy estoy mostrando la propuesta acerca de una marca personalizada llamada Milan y pues la idea es convertirme en una empresa que se consolide en el mercado y la región y pues generar empleo para muchos jóvenes que lo necesitan. Mi proyecto está basado en una fábrica de empanadas llamada Delicios. Delicios deleita tu paladar, tiene como objetivo deleitar el paladar de cada persona que la pruebe y como factor diferenciador se le está haciendo un empaque distinto y un tipo de degustación distinta. Estudiantes que luchan por continuar adelante y aprovechan las oportunidades que obtienen con el fondo rotatorio de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña que les imparte todos los conocimientos para crear empresa. Esto para mí es de clara gratificación porque nos enseñan a crear empresa, a formarnos como empresarios de esta región que muchos jóvenes se encuentran en condiciones de desplazamiento y pues a veces no tienen los recursos para seguir adelante. Gracias al apoyo que ha hecho la cooperación alemana JZ, la cual a través de estos fondos rotatorios pues han venido impulsándolo a uno como joven víctima del conflicto para poder desarrollarse en el mundo empresarial. Como estas dos jóvenes universitarias hay muchas personas que trabajan para salir adelante y quienes en esta oportunidad aprovechan las oportunidades que les brinda el gobierno nacional a través de proyectos productivos e incentivos para crear empresa.